Les quiero enseñar esto, esto es lo presentado ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un documento sobre violaciones graves a las garantías en toda la investigación del caso Iguala y agradezco mucho tener al licenciado José Trinidad Larrieta, él es el titular de la oficina del caso Iguala de la CNDH, ¿cómo está licenciado? Muy bien, ¿cómo está Carliberia? Un gusto saludarle. Pues mire, ojalá tuviéramos cuatro horas para analizar esto, más adelante haremos una entrevista más larga en Televisa.news. Veo que están impresas en doble hoja, por dos caras, porque lo mismo es pequeño, nosotros lo teníamos así. Y está impreso a doble cara, pero para que nuestro público tenga claro algunas cosas muy graves que encontramos, dice, falló la respuesta de las autoridades estatales, cada uno de los representantes de las dependencias federales sabían lo que ocurría en Iguala, se comentó al interior del grupo de coordinación y abandonaron a los normalistas en el desarrollo de los hechos, solos, frente a los policías y miembros de la delincuencia organizada. Esta es la primera y la segunda, una línea de investigación de una segunda ruta de desaparición de los estudiantes, licenciado. En efecto, lo que ustedes refieren en la primera parte es con relación al grupo de coordinación Guerrero, en donde, en los análisis que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, analizando el caso en las épocas previas a los hechos, durante los hechos, el día 26 y 27 de septiembre, y luego la investigación en el después. Y justamente encontramos una actuación de parte del grupo de coordinación Guerrero, donde se discutían las cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado, estaba presidido por el gobernador del Estado y estaban representadas todas las dependencias, tanto federales como estatales, y justamente ahí se llegó a discutir el tema de José Luis Abarca y de la situación que prevalecía en Iguala en relación con los indicios que había de la relación de Abarca y su familia con la delincuencia organizada. Así es. Por eso, ese punto nosotros lo interpretamos como que en aquel día, todas esas dependencias que estaban representadas ahí, el día de los hechos, teniendo ese precedente, aún en ese supuesto, dejaron actuar a la policía de Iguala, de la cual ya tenía esas referencias negativas, y no actuaron. Y no actuó la policía estatal, sí actuó, pero tirando balazos en contra de los normalistas ahí en Juan N. Alvaz y Periférico, no actuó la policía federal, no actuó la Procuraduría General de la República, no actuó la policía federal. Oiga, licenciado Trinidad, también el tema de, hubo conocimiento de la posible nexos delictivos de José Luis Abarca desde un año antes, y se tenía también conocimiento de una posible tensión entre los líderes de los normalistas y el gobierno de José Luis Abarca. No exactamente, lo que sí es cierto es que había antecedentes de José Luis Abarca desde 2010, porque había averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República, entonces sí se conocía, incluso antes de su candidatura, que es otro de los temas que ahí abordamos, diciendo que se tienen que ver en la parte política, no es una materia que corresponde a la CNH, pero que como incide en el tema de derechos humanos, pues hicimos señalamientos que tendrán que verse esas cuestiones para poder elegir a los candidatos idóneos con antecedentes sanos, digamos de esa manera. Con una segunda ruta de desaparición, el hallazgo de por lo menos 19 restos óseos de personas diferentes, ¿cuándo podríamos saber a recomendación de la CNH si esos restos óseos corresponden o no a los de los estudiantes desaparecidos? En cuanto a que la Procuraduría General de la República haga lo que le corresponde, esos restos óseos que estamos solicitando sean analizados, que son 114 en particular, que sean llevados a Innsbruck, que Innsbruck, que ya tiene los perfiles de los familiares, los analice con los métodos que ellos tienen para analizar ADN y a partir de eso puedan determinar, o sea, que esto puede ser en cuanto procedimientos científicos lo más rápido que sea y podemos saber realmente si esos restos óseos recuperados tanto en la bolsa del río como en el vertedero corresponden o no a los estudiantes. Y referente a la segunda ruta de desaparición, efectivamente, originalmente sabíamos que la Procuraduría, la tesis de la Procuraduría decía 43 estudiantes fueron llevados del autobús 1568 que fue interceptado en la calle de Juan N. Álvarez y Periférico. La investigación de la CNDH en junio de 2016 dijo, no todos los estudiantes fueron llevados de ese lugar porque encontramos que otro grupo de estudiantes, dentro de los propios 43, de 15 a 20 habían sido llevados del Puente del Chipote con rumbo a Huitzuco para que fueran puestos a disposición del patrón, a quien nosotros habíamos descubierto que es quien tomó las decisiones, no solamente de ese grupo de estudiantes que sería llevado rumbo a Huitzuco, sino también los 43. Licenciado, mucho, ojalá que podamos tener la oportunidad de tener una segunda entrevista sobre este caso, acompáñenos más tarde en televisa.news, pues cuatro años de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Iguala.